La temporada con mi compañera Victoria Iglesias ha sido buena, hemos tenido partidos muy duros en general. Unos los hemos sacado y otros no, pero nos hemos entendido bastante bien. He disfrutado muchísimo este año jugando con ella y yo hago una valoración buena de la temporada. Sí, ha habido un par de torneos que a lo mejor podríamos haber ganado el partido que perdimos, pero yo creo que todo es experiencia y de todo se aprende. También ha habido algún torneo en el que hemos hecho un resultado más allá de lo esperado, o sea que tampoco para valorar negativo o positivo yo creo que muy bien. Este año ya lleva un par de años siendo bastante disputado el número uno, de hecho ha cambiado a lo largo del año. Yo creo que las que están allá arriba, de las tres primeras, cuatro primeras, bueno más de las tres primeras, cualquiera puede acabar el número uno. Pues es una pala muy manejable, que tiene bastante salida y no sé, para mí es como si llevara un guante, o sea que estoy encantada. No sé, luego encima también es, bueno eso ya es secundario, pero es muy bonita y estoy muy contenta con ella. Pues yo creo que sería muy positivo que las chicas también tuvieramos pruebas en el extranjero. Yo creo que poco a poco el circuito va aumentando las pruebas en chicas y va mejorando, pero que sería un paso adelante muy positivo para las chicas que hubiera pruebas también fuera, como los chicos. Bueno, yo como jugadora profesional os animo a que sigáis al padel femenino y al padel Spain.